No, eh... ¿Por qué el confinamiento? A ver, a mí me parece bien y yo, la verdad, aplaudo al médico personal del presidente. Porque creo que se lo habíamos reclamado hace tiempo, ¿no, Jony? Mil veces se lo reclamamos. Cuíden al presidente, cuídenlo, no lo saquen, no lo lleven. El presidente también. Él dice... ¿Te acuerdas cuando le contestó a una... a la sobrina de no sé quién que le hizo una pregunta? Sí, 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 de Movilero Radio La Red. Bueno. Pablito Navarro. De Pablito Navarro, exactamente. Mi sobrina dice que usted no se cuida. Y mirando a la cámara el presidente dijo... no me acuerdo, creo que Valentina se llamaba. Valentina, muy bien. Valentina. Estaba tratando de recordar el nombre. Valentina, ¿no? Valentina. Sí, sí, sí. Valentina, yo me cuido, vos quedate tranquila que yo me cuido. No se cuidaba nada. Ni él se cuidaba, ni lo cuidaban al presidente. Y eso me parece una barbaridad. Al primero que hay que cuidar es al presidente. Bueno, y más teniendo en cuenta la historia, ¿no, Eduardo? La historia de los presidentes en Argentina es de una salud frágil, deteriorada. Perdón, los antecedentes respiratorios del presidente. Sí. No es joda. A ver, no es joda. No, no, de ninguna manera. Que nadie se enoje, pero la verdad, para mí la salud de un presidente es una cuestión de Estado. Estado, obvio. De Estado. Pero mira, recordá conmigo. Menem tuvo un problema en la carotida. De la Rúa tuvo ateriosclerosis, que lo blanquea su propio ministro de Salud. Sí. Inolvidable. En diálogo conmigo. En diálogo con Claudio Sina. Y usaba unas pastillitas azules que encontraron en su escritorio. En el cajón. ¿Te acordás? En el cajón del espacio. Venía a Viagra, por las dudas. Cristina tuvo, fue operada de un cáncer de tiroides que nunca tuvo. Sí. No, pobre. Tuvo un hematoma que le valió una operación en la cabeza. Subdural. Subdural. Ahí, sí. Tuvo lipotimia, muchos episodios de lipotimia. Hicieron un agujero acá en la cabeza y le sacaron, te acordás, la descomprimía. Macri, menos, ¿no? Tuvo arritmia, problemas en la Rúa. Digo, tenemos una historia de fragilidad. De hecho, ¿no sabías que cuatro presidentes murieron en el uso del ejercicio? Quintana. Claro. Sáenz Peña, Ortiz y Perón. Claro. Cuatro presidentes, no estoy a hablar, saquen fantasmas boludos. Lo que estoy diciendo es, hay que cuidar mucho al presidente. Siempre, siempre. No a este presidente, a todos los presidentes. Y en el medio de una pandemia, pandemia, creo que nunca habíamos tenido un presidente. Más todavía. Electrodemocráticamente en una pandemia. A ver, yo insisto con los antecedentes respiratorios del presidente. Pulmonares. Pulmonares, exactamente. Insisto con esto, porque justamente este virus se trata de eso. Lo primero que te ataca es ahí según lo que dicen los científicos. Mostrar la foto otra vez. Es muy interesante. Eso es la Quinta de Olivos. Esto es de ahora, hace un ratito. Fíjense que para aquellos que están diciendo por las redes sociales, no, el presidente está con COVID. Si estuviera con COVID, no estaría. Así que, no, porque empiezan con que, en realidad se lo dijo a mi hermana, el jefe de un gabinete de vaya a saber quién, se lo dijo a mi hermana. La verdad, a ver, creo que es momento de ser responsables. Toda la sociedad argentina. Sería bueno que tenga barbijo, eh. Tiene que ser responsable. ¿Sabes qué? Mirá, yo lo que noto es la ventana abierta. Sí. Calor, ¿no? Que lo que dicen... No, pero no es por el calor. No, para que circule el aire. Para que ventile, ¿no, doctor? Así es. Así está muy bien. Yo veo ese detalle, ¿no? Sí. Ventilación del lugar cerrado. Te leo algo que declaró Alberto recién, que lo cita Infobae. Le pregunta al periodista, ¿tiene síntomas de COVID-19? Responde Alberto Fernández, no, con mucha so. Nada, ni uno, le repregunta el periodista, nada de nada. No tengo un solo síntoma de coronavirus, estoy perfecto. ¿Y por qué ahora el comunicado de su médico Saavedra? Le repregunta, bien, incisivamente... Mostrarlo acá atrás, atrás mío, porque es interesante mostrarlo. Recién estaba atrás mío. El comunicado tiene que ver con otra cosa, responde Alberto Fernández. Federico Saavedra ve un incremento notable de casos en ambas y pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es solo por el aumento de casos. Nada más que por eso. Le repregunta por quinta vez el periodista. Sí, eso. Lo debería entender la gente, que sea relajado. Otra vez el chirlo. Hay aumento de casos y hay que cuidarse en casa. ¿Y cómo hará con las reuniones en Olivos? Le preguntan. Se trata de actuar con prudencia. Por ejemplo, hoy no viene Olivos, Rodríguez Larreta, porque estuvo con Vidal. Esto lo declaró hace instantes Alberto Fernández. Claro, estuvo con Vidal, pero igualmente Horacio Rodríguez Larreta dio negativo. Dio negativo. A menos que espere unos días más para hacerse otro y sopado, porque por ahí el primero es falso negativo o no. Puede ser. O no hace falta. No conozco bien el tiempo que estuvo con Vidal. Estuvieron en un almuerzo, en dos horas. Entonces tiene que esperar 48 horas y yo lo repetiría por las dudas. Pero que se quede, digamos, 48 horas aislado, no 48 horas trabajando. Aislado. Claro. Si estuvo con un contacto directo con una persona que es positiva. Por eso no está en esa reunión. Exactamente. Debería estar en su casa. Y si está Santilli, que Santilli no estuvo en esa reunión en la que estuvo Emilio Monzó, María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta y me está faltando alguien. Yo creo que a mí me da... Poner de vuelta la foto esa, porque para mí esta no es una reunión cualquiera. Para mí de esta reunión quizás pueda salir... Fase 1. Claro. No sé si fase 1 o algo más. Duro. Sí, digamos la fase 3, pero durísima. Sí, una fase 3 más dura. O una 2, qué sé yo. O sea, las actividades que fueron abiertas se van a cerrar y volvemos todos a casa. Por lo menos en la ciudad lo que quiere Kisilov, yo te lo conté ayer, es basta de running. Sí, claro. Algunos comercios que se habían abierto que se cierren. Sí. Y el tema de los paseitos del fin de semana, que para mí estaba funcionando bien. Yo creo que los fines de semana había un cumplimiento. El tema fue los lunes, martes, los running. Yo te digo una cosa. Científicos del CDC, ¿no? Tengo aquí, que hablan de baja, media y alta posibilidad de contagio. Sí. ¿Qué cosas? Dice, el virus presenta un bajo contagio si las personas mantienen una distancia de 2 metros e interactúan por menos de 45 minutos. Claro. Hablar con alguien cara a cara con tapabocas tiene bajo riesgo de contagio si el límite es inferior a 4 minutos. Si te quedás con el tapabocas hablando con alguien, más de 15, está complicado. Caminar. Y acá esto es lo importante para aquellos que dicen, no, los runners. Caminar, correr o andar en bicicleta junto a alguien tiene un bajo riesgo de contagio. Siempre y cuando no te metas todo junto, ¿no? Que se mantenga el protocolo. No te amontones, no hagas una montonera. Que no se dé lo del lunes, lo del lunes pasado, antepasado. Sí, ponele, pero qué sé yo. Pero bueno, sentido común, digo. Sí, pero a mí me parece perfecto volviéndolo al presidente. Vos pensá todos los viajes que hizo, ¿no? Tucumán. Claro. Santiago del Estero. Formosa. Villa Langostura. Todo esto fue durante la pandemia. Sí. La Rioja. Fue Formosa que tenía cero casos y ahora mirá cómo está. Sí, y se dio ese abrazo interminable con Infran, que se lo criticaron. Le dijeron, no es por ahí. Bueno. Después fue a Santiago del Estero. No, perdón, se sacaba selfie con la gente, sin el barbijo. El barbijo acá abajo y la gente toda amontonada. Yo creo que tiene que ver con lo que le exigís a la gente. El tema del doble discurso. Ser y parecer, llamarlo lo que vos quieras. Cuando vos le exigís a la gente que ya está harta, que está podrida, que está angustiada por lo económico, por lo psicológico, y vos no cumplís, a la gente le molesta. Entonces, me parece muy bien que a partir de ahora se quedan olivos. Está muy bien, está muy bien. ¿Tenés el comunicado? ¿Lo podemos mostrar? El comunicado, así se lo mostramos a la gente que recién acaba de llegar a la señal, a 24. ¿Lo tenés, Ale, por favor? Ahí está. Considerando así. Es mi responsabilidad recomendarle, habla, escribe el médico, el presidente. Médico presidencial, sí. Recomendarle al señor presidente, es una recomendación, no es una obligación. Recomendarle al presidente de la Nación Argentina, continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal. En ningún momento dice que el presidente tiene algún problema, algún síntoma, está mal, tiene COVID. En ningún momento dice eso. ¿No? Que se cuide, le está pidiendo que se cuide. Yo haría lo mismo. Si fuera Federico Herrera, hubiera hecho exactamente lo mismo. Bueno, y al mismo ejemplo va a seguir la reta. La reta a partir de ahora, primero el aislamiento, porque estuvo con Vidal y todo eso, a partir de ahora va a achicar un montón la cantidad de reuniones, va a ir a Uspallata menos, me cuentan. Y no sé que Isiloff, no sé que Isiloff debería hacer lo mismo. Es más joven, no importa. Yo creo que los tres, todos, ¿no? La vicepresidenta, todos deberían dar un gesto de... Estamos en el peor momento, hay que cuidarse más. Mirá arriba, mirá. ¿Esto de cuándo es? De todas estas últimas veces. Claro. Últimos 15, 20 días, ¿no? Yo te dije, ¿no? Formosa, Tucumán, Santiago, La Rioja. Tremendo. Neuquén. Sí, sí, sí. Evidentemente hay una reflexión sobre esto, ¿no? Y el médico... No, ¿sabes qué? Yo creo que el mismo médico presidencial le debe haber agarrado un julepe el otro día cuando dio Insaurralde positivo. Arroyo. El día de Arroyo. Por eso. Y Arroyo había estado con Insaurralde. Y estaban en Catamarca, o en La Rioja, ¿no? Estaban en La Rioja. Estaban en La Rioja y cancelaron a Catamarca. Y lo hicieron... Yo creo que algunas partes del cuerpo se te llenan de preguntas. Pero obvio. Digo, en esa hora y media, dos horas de vuelo... Pero, Eduardo, a vos, a mí, a Mariano, a Claudio, al presidente con la salud... Hasta que llegó cerca de las 10 y media, 11 de la noche el resultado de Arroyo y empezaron a respirar, ¿o no? Así es. Y seguramente el presidente de la República tuvo un encuentro con su médico y llegaron al acuerdo... Bueno, yo te recomiendo que hagas esto, o le recomiendo al presidente que haga esto. Y el presidente le dice, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, comuníquelo a la población. Lo cual es absolutamente correcto. Claro. El médico presidencial tiene un rango dentro de la estructura burocrática del Estado suficientemente importante como para poder hacer un comunicado. Sí, esa conversación, Claudio, te la confirmo. Existió, efectivamente. Y no solamente ahora, sino en otros viajes anteriores. Porque el presidente antes se había ido a Formosa, a Misiones. Había recomendado el médico presidencial Federico Saavedra que había que tomar más recaudos. Con este hecho, el episodio de Insaurralde, ahí sí fue ya más firme la recomendación. Y también me confirman ahora, esta tarde, en estos minutos, que Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, le recomendó a Horacio Rodríguez Larreta restringir al máximo las reuniones presenciales. Esto que decías vos, Eduardo, te lo confirmo como información oficial del Gobierno de la Ciudad. Fue una recomendación de Fernando Quirós. Por eso hoy no está Horacio Rodríguez Larreta hablando de la cuarentena en la residencia de Olivos. Es que también Horacio Rodríguez Larreta se debe haber julepeado con lo de Vidal. Todos, claro. ¿O no? Y Lustó también. O sea, las balas están picando cerca. Y Monzó también. Monzó está esperando el resultado. Ah, está esperando el resultado. Ahora, a esta hora, tenía que estar el resultado de Emilio Monzó. Y de Jorge Macri están las próximas horas. Jorge Macri en las próximas horas. En las próximas horas. Y lo de Insaurralde, acá tengo el comunicado. Está Claudio, que sabe más. La verdad que te deja un poco angustiado. Te dice que dio positivo coronavirus el viernes, que está internado en el hospital Lavallol y que va a recibir una transfusión de plasma de pacientes recuperados de COVID tras detectarse una disminución en su capacidad respiratoria como consecuencia de la enfermedad. Tengamos en cuenta que es un paciente de riesgo, ya lo explicamos el otro día, porque venció un cáncer de próstata. ¿Puedes explicarlo, Doc? ¿Por qué le hacen plasma en este momento? La verdad que debería estar en el cuadro clínico. A ver, hay una amplitud de criterio... Pero, perdón, te hago la pregunta de otra manera. Para llegar al plasma, o cuando pedís ya plasma, ¿es porque se te complicó? Sí. Pedís plasma porque se complicó, tenés una complicación respiratoria. Si no, antes no vale la pena hacerlo. Ok. Entonces, vos tenés dificultades para respirar o bajó la saturación de oxígeno por debajo de 94 a un paciente con la historia que tiene Insaurralde, claramente está indicado... Baja en la saturación de oxígeno confirmada por exámenes médicos, tomografía y estudios de laboratorio. Exactamente lo que está diciendo. Claramente, yo en ese caso le indicaría a Insaurralde plasma de convalescentes. ¿Está bien? Pero, ¿es grave la situación? Comienza a complicarse. Si vos podés detenerlo en este momento, digamos, está en una etapa precoz... Es joven, Martín. Perdón, ¿eh? Nosotros hablamos, ¿te acordás la vez pasada con un español que estuvo en respirador, se estaba muriendo, le dieron plasma... Chileno. ¿Chileno era? Un médico chileno. No, un médico chileno, exactamente. Le dieron... Estaba en respirador, se estaba muriendo. ¿Te acordás que el médico dijo que es como si me hubieran pasado 10 camiones... Una gripe común es un camión que te pasa por encima. El COVID son 10 camiones que te pasan por encima. Eso dijo. Y así estaba yo en el respirador. Me dieron plasma, estaba muriendo, me dieron plasma, en 24 horas estaba perfecto. Acá trajimos a un recuperado el sábado pasado que dijo exactamente lo mismo. A ver, perfecto. Nos dijo. No, no, perfecto. Es como... Me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Un camión, claro. ¿No? De los 10 o 1. Te agrego un... Se acaba de conocer un político no tan conocido, pero que se suma a la lista de COVID-19. Walter Correa. Diputado nacional frente de todos. Creo que es sindicalista del área Curtiembre, si no me equivoco. Por eso no lo conozco. Por eso. No es tan conocido, pero se suma. ¿Es diputado? Diputado del frente de todos. Ah, entonces estuvo con Isabel Raldes. No sabemos. No quiero confirmarlo eso, porque la verdad no sé. Federico Otermín tuvo negativo, ¿no? Negativo. Negativo. Pero había muchas dudas, porque... Porque él sí estuvo y está siempre muy pegado, muy al lado de... Y con Alex Campbell. Alex Campbell, que es la mano derecha de Vidal. Algunos creen que él se contagió por Otermín. Pero ¿cómo si Otermín dio negativo? Bueno, pero tal vez Otermín le dio negativo muy rápido. Mirá cómo empezó el síndrome del julepe, como le decís vos. Claro, claro. Empezaron a pensar los políticos. ¿Con quién me junté? ¿Qué hice? Bueno, entonces se suma Correa. Walter Correa. Tenés. Vidal. Campbell. Correa. Insaurralde. Claro. ¿Está faltando? Pero, pero, mostremos esto. ¿Y la gente de Insaurralde? ¿Eh? ¿Su secretaria? Bueno, sí, todas las... Exactamente. Este... Mirá, ahí cuando mostramos a Alberto Fernández, y está en gris, no hace falta ni que esté ni en verde, ni tendría que estar, para mí, para mí, ¿eh? Porque no, 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 no hace falta ni que esté ni en colorado ni en verde, porque al dar arroyo negativo, no hace falta hisopar al presidente, el presidente no tiene. ¿Qué significa verde y qué significa rojo? No, verde que es positivo. Verde positivo, rojo que... Negativo. Perfecto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Insaurralde positivo, que contagió a Alex Campbell, que contagió a Vidal, que hasta ahora no se sabe Vidal, porque estuvo con Lustó, con Monzó y con Horacio Rodríguez Larreta, y Jorge Macri, que estuvo con Vidal en la... Lustó está negativo. Lustó, claro, rojo, verde en este caso. Hay uno más confirmado. Esperá, espera. Me confunde esto, verde y color verde. Claro, para mí me confunde. No, no, no. Lustó dio negativo. Rojo es negativo. Sí, bueno, negativo. Rojo entonces es Lustó. Para mí es al revés, pero no importa, no importa. No importa, no importa. No importa. Lustó dio negativo. Lustó dio negativo. No tiene coronavirus. A ver, para mí positivo es verde. No importa. Son criterios. Está bien. Y cuando... Bueno, está bien. Sí, sí, está perfecto. Lo verde es para avanzar, es positivo. Está bien, está bien. Lo negativo es parar. Es subjetivo, no tiene ninguna importancia. Si no, vamos a empezar la... Pero es una discusión cromática. Sí, es como la de Donda, ¿no? Hablemos de lo no blanco. Lo negro, no es más negro, no diga más negro, viste. Bueno, lo que te decía es que... De ahí Lustó no tiene y Emilio Monzó está esperando. Sí. Espérate un poquito, ¿qué me decís? Otro caso en Juntos por el Cambio. Otro caso positivo de coronavirus en Juntos por el Cambio. El secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Emanuel Ferrario. Mirá. Es uno de los colaboradores de María Eugenia Vidal. Claro, debe haber estado con ella. Seguramente. Y es claro, y estuvo con ella en los últimos días. Además, está asintomático y en cuarentena en su departamento. Es que Vidal tuvo, uno no entiende muy bien para qué, muchas reuniones, porque ella no es funcionaria. No, no importa, pero ella está en el armado político. Pero esto va a tener que... Perdón, perdón. Ella es la líder política de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. De ella dependen senadores, diputados, intendentes. Se juntó con Salvay, que creo que se lo tiene que hacer ahora. Federico Salvay, su ex jefe de gabinete. Jorge Macri, que está esperando. Campbell, positivo. Saco, Enrique, que dio una lástima, un gran abrazo a Enrique, un buen amigo. Quique, un fenómeno. Chico, positivo. ¿Estuvo en intrusos el lunes? Sí, estuvo con Jorge. Quique Saco estuvo con Jorge Real en intrusos el lunes. Y estoy pensando si en ese momento... Bueno, supuestamente el contagio... Hay que ver en qué momento se contagió Vidal. El viernes. El almuerzo fue el viernes. Sí. Estuvo con su pareja, seguramente. Pero no sabés si se contagió el viernes. ¿Y si estuvo con Vidal el viernes? No, Saco. Sí, Saco, sí. Saco está todos los días con Vidal. Bueno, pero Vidal, supuestamente Vidal... No sabés, esto es lo que te digo. No sabés cuándo se contagió Vidal. Ella no lo sabe. El jueves, a ver, creo que el martes o miércoles Alex Campbell estuvo por eso. Pero vos le preguntás a Alex Campbell, él te dice, yo no sé si yo no me contagié de ella. ¿Entendés el problema? Ah. Ella, no está confirmado que Vidal... Pero si Vidal no estuvo con Insaurralde. Pero ella no tiene claro que se contagió de Campbell. Y Campbell no tiene claro que fue la... ¿Entendés? Es muy complicado. Porque estuvieron con mucha gente. Es mentira, ¿no? Pero en realidad... No, 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 pero yendo a lo de Quique Saco. Sí, sí, sí. Quique Saco, este fin de semana, si se contagió, se contagió de Vidal este fin de semana. Sí, sí, sí. Se supone que sí. Y el lunes fue a intrusos. Yo les cuento cómo es la historia desde el punto de vista clínico. Vos le preguntás a un paciente, aún aquellos recuperados, que han superado situaciones muy críticas, le preguntás a un paciente cómo se contagió, el 90% no sabe de dónde. Exactamente. Yo he interrogado a varios pacientes recuperados. Y si estás con mucha gente, no sabe de dónde. Yo creo que fue... No, no, pero hay gente de a pie, digamos, no políticos que hacen reuniones todo el tiempo. Creo que fue en el cajero automático. Mira, te cuento un caso de una señora. Setenta y pico de años. Estuvo ochenta y pico de días en su casa, no salió a ningún lado, ni un nieto fue a verla, sus hijos no fueron a verla sola. Salió después al banco, después del día ochenta, volvió a su casa, a los dos días... Claro, típico. ...no se sintió muy bien, fue a hacerse ver, la hisoparon positivo. Claro. Ella cree, está convencida que fue en el cajero automático. Había mucha gente. Claro. Y tocó muchos botones. Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable. ¿Entendés? Lo único que hizo la señora. Te das cuenta que sospechan. Claro. Bueno, vos ayer contabas, claro, no sé si le contaste vos o alguien que por primera vez desde que comenzó la pandemia, los contagios por circulación comunitaria le ganaron a los contagios por contactos estrechos. Así es. Ayer dio treinta y nueve por ciento por circulación comunitaria, treinta y nueve coma uno por contactos estrechos. Siempre era al revés, daba mucho más el contacto estrecho. Federico Salvay se hizo este mediodía el hisopado. Se lo entregan a las veintiuna o veintidós horas aproximadamente, quizás antes. Si se lo entregan antes, avise, por favor. Sí, sí. Se lo hicieron con Carolina Staline, su mujer. Con Carolina Staline, claro, su esposa. El único tema es que Carolina tuvo dos cánceres, ¿no? Y dos quimioterapias en los últimos siete años. Sí, es complicado. Así que ojalá, recemos, no tengan nada, ¿no? Sí. Acá me cuentan que Vidal comenzó con los síntomas el martes. Acá me dicen que tuvo síntomas. ¿Viste? Por lo tanto, si uno incorpora 48 horas de periodo presintomático, esto sería el domingo. Por lo tanto, Vidal no contagiaba el jueves de la semana anterior. Ahí me estoy hablando con... Que sacó, sí, aquí que sacó el fin de semana. Es su conviviente. Claro, por lo que preguntabas vos antes. Emilio Monzó, sin novedades. ¿Sabés lo que debe ser? Yo no sé si Monzó, pero es un tipo sano, que se cuida, no fuma, flaco, corre. Pero la angustia para una persona con problemas de salud... ¿Qué te parece? Estar esperando esas 6, 7, 8, 9 horas... O 12 horas, o 12, o 12. O 12. Bueno, a Arroyo se lo hicieron rápido, ¿no? Sí, bueno, ministros hay cuánto, 20. Sí. Los demás, la gente de a pie, espera 12 horas. Por eso, la angustia de esperar esas horas... A Arroyo se lo hicieron en La Rioja, ¿no acá? Se lo hicieron en La Rioja. Se tuvo que volver en un avión sanitario aparte a Capital Federal. ¿Puedo hacer un comentario, Eduardo? Porque me piden, por favor, digo, como tiene que ver con tu programa, me piden, por favor, desde el Hospital Austral, que te pida que tengas en cuenta que la ocupación del Hospital Austral no está en el 94%, sino en el 78%. Perfecto. Y que tienen solo 3 pacientes en la unidad de terapia intensiva con COVID positivos. Muy bien. No hay saturación, no hay saturación. No hay saturación. Y hoy también el rumor, había un rumor muy fuerte también de saturación de otro hospital. Creo que lo hablamos hoy... Del Piñero. Que también no era verdad. No. Que era el 90 y tanto en la ciudad de Buenos Aires... No, los hospitales están realmente sobredemandados. Si ustedes tienen ese término, creo que es el más adecuado. Pero no por el COVID. No, porque... No, hay COVID y otras cosas. La gente se enferma por otras cosas. Pero mirá, en este punto, la unidad de cuidados intensivos de La Austral está en este momento con una ocupación del 84% y hay solo 3 COVID. Por ende, aparecen patologías prevalentes por la temporada invernal, patologías previas, crónicas, descompensadas, etcétera. Digamos, hay todo un menú, si me permiten, casi la irreverencia de patologías que terminan en el cuidado intensivo y no son todos COVID, por supuesto. En la ciudad tenés 147 camas ocupadas sobre 300, la mitad, un poquito menos de la mitad. El tema es que subió 20% en 7 días. Y ayer... Perdón, perdón. Pero se mantienen estos 140 y tantos hace 3 días ya. Sí, pero hace una semana estaban siendo 23. Digo, porque me lo contó ayer Fernán Quiroz y me dijo, no es para agarrarse la cabeza, pero no es para relajarse. Una cosa que me cuentan es que, para que ustedes vean la flexibilidad, ¿no? Porque el hospital austral me dicen, si nosotros, si hace falta, nosotros podemos aumentar en un 40% la cantidad de camas de terapia intensiva. Y esto debe ocurrir... Llegado al momento. Llegado al momento. Esto puede ocurrir en muchos efectores del sistema, en muchos hospitales o sanatorios que pueden aumentar potencialmente en un 20, en 30, en 40% la cantidad de camas de terapia si hay alguna emergencia que cubrir. Eso me lo explicó también una persona allegada al gobierno de la ciudad, a la reta, que shock room se llama, vos decime, porque yo soy un burro total en esto, que si llegado el caso se satura las 300 camas de terapia intensiva de hospitales públicos, se agregan shock room específicamente para que no se sature todo. El tema fundamental aquí es si tenemos personal suficiente como para solventar esas emergencias o ese aumento proporcional de camas. Claro, terapistas. Esto no lo tengo muy claro, porque nadie me lo dice. No es que yo no lo tenga claro porque soy un idiota. No, lo tengo claro porque no lo sabe. Nadie lo cuenta. Pero en cuanto a estructura física, lo que se llama técnicamente cama paciente, que es cama, respirador, monitores y bombas de infusión continua, eso se puede aumentar la dotación en un porcentaje interesante. Querido Johnny, hoy contaste, o me pareció a mí, contaste la cantidad de comercios que cerraron. Sí, 20%. ¿Y cuántos son en número? 15.000. 15.000. Según FECOBA, son 15.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires. O sea, son 15.000 comercios que murieron. Sí. Quebraron, murieron. Sí, 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 absolutamente. O sea, podemos decir que hay más comercios que murieron que gente que murió por el COVID hoy por hoy. Sí, hay... Y la mitad de los comercios en cantidad de infectados en la República Argentina. Sí. Eso son, perdón, sí, claro, son familias, claro, obviamente, ¿no? No 15.000 más, ¿no? 15.000 no, son 60.000 familias. No, 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 no. Sí, sí, cada comercio... Por lo menos cuatro. Pero pará, el dueño y después tienen los empleados, los que quedan en la casa. Por eso, por eso, por eso. Sí, sí, sí. Por eso. Detrás de cada comercio... Sí. Yo hablé solamente de la instalación. Sí, totalmente. Pero dentro de la instalación hay gente. Sí. Y esa gente está muerta. Bueno, hoy cierra la TAM. Muerta económicamente, muerta. ¿Viste lo de la TAM? Sí. La TAM va a dejar, ojalá que no, lleguen a un acuerdo, 1.700 personas en la calle. Sí. 1.700. La TAM Argentina. Sí. Una empresa con espalda, ¿eh? Con aguante. Sí. La TAM, imagínate una chiquita. Si la TAM no aguanta y dice, me voy de Argentina, está bien, es una aerolínea, me van a decir, que no tienen más horizonte. Por los de cabotaje nada más, ¿no? Sí, pero son 1.700 personas. Ah, los de cabotaje no. Y los proveedores de la TAM, etcétera, etcétera. Sí, claro. La verdad que es muy preocupante y nos decían... Mirá, ayer hablábamos con el dueño de un restaurante, de un bar en Plaza Serrano, Sierra, directamente, 15 laburantes, 15 familias en la calle. Dice, ¿sabés cuánta plata tiene que poner para cerrar? ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Sí, sí, claro, claro, claro. Tiene que poner cuatro palos, cuatro millones para cerrar. ¿Qué tipo podría...? Indemnizar a todo el mundo. Indemnizar, pagar el alquiler, debe dos meses de alquiler, debe mercadería trazada, debe luz, le vino la misma luz y el mismo gas que antes la... Siguen con esa pavada de los lecturistas. Ese comerciante piensa bien, otro piensa... Otro se presenta en concurso... Es lo que le dije. Y le dice, vayan al concurso. La mayoría no hace lo que haces vos, sos un fenómeno. Vos estás poniendo cuatro palos tuyos para cerrar. La mayoría dice, chao... La mayoría se queda con los cuatro millones y después negocia en el concurso. Pero ¿entendés lo que está pasando en la Argentina o por lo menos en Buenos Aires? Esos muertos económicamente nadie los cuenta, ¿no? No, no, no hay... No se habla. No hay. No se habla. Por eso digo, económicamente hay más muertos que los muertos por el COVID. ¿Cuántos son? 800, 900. 800. 800 y 86. Que es una tragedia, ¿no? Obviamente, claramente. Claro que sí. Son vidas. Seguramente con el parte de esta noche llegaremos a 910, 915. Sí, son vidas. Vos sabés que tengo aquí una encuesta de Analia del Franco, que hizo una encuesta en ambas. Le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país, según su saber y entender. Ahora, bueno, la actual pandemia de coronavirus, el 30.8%, la falta de trabajo, desocupación y suspensión es el 30%. O sea, son las dos máximas... Están empatados, digamos. Te llevas el 60%, ¿no? La corrupción de funcionarios públicos está en tercer lugar, 25.3%. Bastante alto. Bastante alto. Sí. Bastante alto. Después le preguntan a la gente, según su opinión en Cava y Gran Buenos Aires, la cuarentena tendría que mantenerse sin modificaciones... Esto es... Mira, es clave. Mantenerse sin modificaciones es el 31.5%. Mantenerse, pero con flexibilización, es el 50.4%. Flexibilizar, mira. Más de la mitad. Sí. Ahora, ¿qué grado de acuerdo? Vos fijate. ¿Qué grado de acuerdo tiene con la decisión de continuidad de la cuarentena en ambas? 72.4% está entre muy de acuerdo y de acuerdo. O sea, la cuarentena tiene que seguir el tema es cómo. Tal cual. Según la gente, ¿no? Pero vos fijate que hay un alto grado en la sociedad de ambas, de Cava y Gran Buenos Aires. Sí. 72.4% está a favor de la cuarentena. Mira, ahí está. Pero no a favor de cualquier... Con la continuidad. Claro. El tema está en el cómo. Lo que mostrabas vos recién. El anterior. Claro. O sea, este cuadro va en consonancia con el anterior. 72% seguimos. El tema es cómo seguimos. La mayoría quiere flexibilizar con cuarentena y después otra que sigue igual, el 35% como habías dicho. De todas maneras, me parece que esta encuesta es hoy, pero si vos preguntabas hace dos meses, la cuarentena tenía más consenso. Sí. Sin duda. Es decir, está cayendo. La tendencia es a la baja. Nosotros mostramos una de sinopsis el otro día de Lucas Romero que daba algo parecido. Al principio era 80-15-5. 80 a favor. 15 en contra, 5% no sabe, no contesta. Sigue siendo altísimo. Sigue siendo altísimo. 72%. Olvida. La pucha. Y ahora va a subir, yo creo, por el miedo. Cuando la gente ve que suben los casos, creo que ahora va a dar 1.300. Prepárate para el número, va a dar 1.300, me están diciendo. Ve Vidal, ve Insaurralde, ve Larreta, se asusta. Y la gente aprueba la cuarentena, pero no la aprueba de cualquier manera. Lo estás mostrando vos. Lo aprueba de una manera inteligente, ¿no? Sí. Esto significa dos cosas. 1.300 casos son los mismos que antes de ayer. 1.374 antes de ayer. Yo estoy, no tengo todavía, me pasaron por ahí por abajito, que va a dar 1.300. Tal vez me equivoco. En relación a la pandemia, ¿quiénes son? La imagen de los distintos intendentes oficialistas. A ver. Que están manejando bien la pandemia. Sí. En primer lugar, con mejor imagen de cómo lo están manejando, Juan Zabaleta. En segundo lugar, Federico Achaval. Tercero, Fernando Gray. Cuarto, Luca G. Quinto, Martín Insaurralde. A ver, esperá, Zabaleta, El Hurling. Zabaleta, El Hurling. Zabaleta, El Hurling. Juan Zabaleta. Pilar Achaval. Pilar Achaval. Gray. Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Luca G. Morón. Morón. Martín Insaurralde. Lomas. Lomas de Zamora. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Porque en honor a lo que hace Fernando Gray, recuperó un hospital que se construyó en el 2009, se empezó a construir en el 2009, decimos, los fundamentos se pusieron en ese momento, y lo recuperó para la comunidad, después de una larga pelea con el PAMI, que se lo había expropiado, literalmente. Así que yo creo que ese también fue un impacto muy importante para su comunidad. Lo inauguró el presidente de la República con él, con Fernando Gray, hace un par de semanas. Así que retomar un hospital y disponerlo para la comunidad, ese es un punto muy importante. Y sé que Fernando Gray lo peleó durante mucho tiempo. Estoy esperando que me contesten acá la gente de Emilio Monzó. Digo, están tan ansiosos. Están ansiosos con la respuesta del COVID, ¿no? Así es, había mucha expectativa hoy. En minutos. Gran ansiedad. Me imagino preguntando F5, F5, a ver si le llegó el mail. Ah, ¿de qué? ¿De la reunión? Del COVID, del COVID. ¿Cómo te llega la confirmación? ¿Tenés que esperar? ¿Te llega por mail? ¿Te llaman por teléfono? Por mail. ¿Por mail o por WhatsApp? Lo que vos decidas. Estás todo el día dándole al F5, a ver. O mirando el teléfono. Yo lo hice hace un par de semanas para ver cómo era. ¿Y? Y es bastante molesto, para ser franco, pero no horroroso. ¿Molesto? Dicen un amigo mío, se lo hicieron porque se lo hizo... El hisopado. El hisopado se lo hizo porque uno de los familiares tenía síntomas, entonces se lo hicieron el grupo familiar. Y dice que es dolorosísimo. Es doloroso. Te meten el hisopado hasta acá adentro. El hisopado, sí, claro. Y te dan vuelta así de los dos lados y después en la garganta. Siempre depende del operador, Eduardo. Sí, el operador es un tipo de menos canchero. Hay que ser suave, ¿no? Más allá del tema, digamos, que generó esta reunión del viernes almuerzo en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del gobierno porteño. Esta reunión generó también, digamos, como dato colateral, un hecho político muy importante, porque es la primera vez que se sepa... El post-macrismo. Claro, es la primera vez que se sabe que se reunieron en una misma reunión, muy amigablemente, María Eugenia Vidal y Emilio Monzó. Estaban peleados, ¿no? Estaban muy peleados. Los juntó Horacio Rodríguez Larreta. Y el dato es por qué estaban reunidos. Estaban reunidos armando, digamos, gestionando políticas para el futuro, para fortalecer el eje o el ala del PRO o de Cambiemos más dialoguistas. Estaban roqueando, Mariano, estaban roqueando. Exacto. Por el que Emilio Monzó, claro, roqueando. Estaban haciendo política. No quiero caer en esa... No te gusta una vulgaridad. Estaban haciendo política. En el armado de Cambiemos para el futuro. El post-macrismo. Además, vos fíjate, en esa foto hay dos personas que no se bancaban. Lo que decía hace mañana. Hasta hace 10 minutos. Monzó y Vidal. Fue la reunión de la reconciliación. La verdad que es poco oportuno reconciliarse en la mitad de una pandemia. Y, mirá, una persona llegaba a Monzó y me decía, no la veo nunca, Vidal, no la veo nunca, este, no veo... Y la verdad... Me dice Jorge Rial. Había algunos comentarios, Ruizé, risueño, justamente con ese tema esta tarde, ¿no? Sí, nos está viendo Jorge Rial, querido, un abrazo enorme. Un abrazo, Jorge, sí. Me dice que Quique Sacco estuvo el lunes pasado, hace 10 días estuvo. Ah, no, listo, entonces no hay ningún problema. No, 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 porque hoy entré en el canal y uno de los asistentes me dice, che, Eduardo, viste que Quique Sacco le dio positivo, estuvo el lunes. No, viste el lunes antes pasado. Bueno, bueno, ¿qué es eso? El lunes de los runners. Ok. Ah, el lunes de los runners. El lunes de los runners. Ah, bueno. Ah, ok. Es el lunes, fue. Entonces no hay ningún problema. Gran abrazo, Jorge, querido, ¿eh? Gracias por el dato. Eh... Ta, 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 ta... Eh, eh, muy bien. No, estoy... ¿Quién te escribe? No, no te voy a decir. Un día me tenés que contar, porque yo desde acá no veo. Una charla muy importante, el presidente esta tarde, antes de reunirse con Kicillof y con Santilli, habló por teléfono, estuvo prácticamente solo todo el día en Olivos, el presidente aislado, estuvo con Julio Vitovel, el secretario general de la presidencia, con Eduardo Valdés, diputado del entorno íntimo, con Juan Pablo Biondi, bolsero presidencial, y con algún otro allegado del entorno, pero además de esta reunión que está teniendo ahora con Kicillof y Santilli, estuvo charlando con Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Hablaron de colaboración y cooperación... Pero largo, ¿no? Me contaron que la charla fue larga. Bastante larga, muy larga, no me dijeron exactamente cuánto fue el tiempo. ¿Habrá sido por la TAM? Claro, yo pensé lo mismo. Pregunto, ¿no? Seguramente tiene que estar... Además te la disfrazan y te dicen que hablaron de inversión. No, no, no. Era el dueño de la TAM. Lo que informaron oficialmente, que hablaron de cooperación por el tema del COVID-19 con el tema de la pandemia que está al rojo vivo en los dos países, en Argentina. ¿Qué significa colaboración? Cooperación y colaboración. ¿Y qué significa eso? No detallaron más nada. Mariano, acaba de decir... ¿Lo conocen a Pablo Viró? ¿Se acuerdan de Pablo Viró? Yo estoy seguro que no lo quiero mirar. El Señor de los Cielos. No, no lo miro, no lo miro. El Señor de los Cielos. Pablo Viró, bueno, pensé que iba a ser más duro. Bastante suave. No, un amigo. No, no, la verdad es que es una... Pero lo llaman así, el Señor de los Cielos. Secretario General de la Asociación de Piloto de Líneas Aéreas, bueno, dijo que no les permitan llevarse los aviones. O sea, directamente los aviones se quedan acá. Lo que no entiende es que los aviones son alquilados. Claro. Son de la TAM. Son de la TAM, ¿no? ¿Y qué son de Viró? Hoy la izquierda pidió nacionalizar la TAM. No sé si se enteraron. Es bueno. No tenía aeronáutica. Bueno. Y se expropió Vicentín, ¿por qué no se va a... No, todavía no se expropió, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a un camino. Vamos a un camino. Claro, me cuentan que la TAM despidió el 50% del personal. Y la en Argentina era hasta marzo el segundo operador del mercado de cabotaje local, con millones de pasajeros transportados durante el 2019. Pero la desregulación del mercado que aplicó el gobierno anterior, sumada a las devaluaciones, incrementaron fuertemente su déficit. En los últimos dos años, la empresa había acumulado pérdidas por más de 260 millones de dólares, según los balances que el mismo grupo presentó en Wall Street. Yo me acuerdo que siempre hubo lío con Land. Siempre. Siempre hubo lío con el Kiner. Sí, siempre. ¿Te acordás del hangar? La pelea con Recalde. También participó en casos de corrupción, ¿te acordás lo de Jaime? También algunas cosas ahí. Los Embraer. Exactamente. Lo que siempre se dijo es que la Cámpora quería desplazar a Alán en aquel momento del mercado aeronáutico argentino. Por la competencia con aerolíneas. Por aerolíneas, claro. El gremio pierde afiliados, entonces pierde caja también. Pensá que son 1.700 laburantes. Johnny, te tenés que ir. Un placer, querido. Abrazo enorme. Chao, Edu. Gracias por...